Buenas tardes, estamos en el Festival de Cine Italiano de Madrid, que tendrá lugar del 22 de noviembre al 29 de noviembre. Se llevará a cabo el estreno de 8 cortometrajes, 8 largometrajes y 6 series. Hoy día, el 22 de noviembre, se estrenarán a las 5 de la tarde, 6 cortometrajes y wospers y la vida contigo. Además, a las 5 de la tarde, se estrenarán una película que fue nominada para los estudiantes de 2013, que se llama César debe morir. ¡Vadá la he tuve presto últimamente! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?